¿Qué tal amigos de 724 Espectáculos? Yo soy Eugenia Reboreda y el día de hoy nos encontramos con dos chicos súper talentosos. Ellos son de una banda 100% mexicana, señores, son Hilo Negro, Julieta y Gerge. ¿Cómo están, chicos? Un placer tenerlos aquí en el estudio de 724. El gusto es nuestro, Omar. Un placer estar aquí. Claro. Pues bueno, chicos, ustedes empezaron su carrera en el 2007 y actualmente están presentando Cuántico, que es el disco que tengo aquí en la mano, su tercera producción musical. Así es. Pero antes de hablar sobre este disco, me gustaría comentarles, yo creo que ustedes son una banda de rock alternativo que no se cierra ningún género musical. Entonces quisiera que me platicaran cuál es la esencia en sí de Hilo Negro. Ok, la esencia de Hilo Negro es la canción. La canción es la protagonista. Entonces si la canción exige o se siente que se puede reforzar con algún género, algún estilo, se puede hacer, no hay límite alguno. Entonces pienso yo que en función de que hice rock alternativo, lo alternativo está supeditado a lo que nosotros libremente podemos hacer. Claro. Eso es a lo que me refería y siempre y cuando dentro de las vertientes del rock, ¿no es así? Sí, sí. Mira, al final el rock siempre ha sido experimentar, siempre ha sido innovar, siempre ha sido el estándar de la industria discográfica a nivel mundial. Es quien marca la pauta y quien moderniza y estandariza la industria en todo el mundo. Eso a nivel técnico. No, no, no. Pero hablando a nivel técnico y hablando a nivel artístico. Sí. Porque igual escuchas álbumes de rock progresivo de bandas setenteras como Jess o Alan Parsons o Pink Floyd y lo mismo vas a encontrarte de repente un tema country o un tema folk y va a estar mezclado con el rock o meten sinfónicas o meten coros gospel y entonces ha sido el rock quien ha marcado el parámetro o... ¿cómo explicarlo? Ha sido el parte de aguas. El parte de aguas, exactamente. Gracias. De nada. Ha sido el parte de aguas a la hora de innovar, ¿no? Entonces, aparte de lo técnico, la parte artística siempre ha sido el rock quien innova y quien hace la magia en la música. Chicos, y cuando ustedes se encuentran en el estudio de grabación, o sea, ¿cómo se genera esa magia para crear sus composiciones? Bueno. A gritos. A gritos y sombrerazos. Tenemos una integración cósmica, bueno, porque son como, digamos así, de manera poética partículas de estrellas donde cada quien tiene algo en media de su cualidad del defecto. Por ejemplo, aquí el señor, Jerge Marrún Sánchez, productor de hilo negro, ingeniero de audio que ha sonado a la banda muy bien. Es importante respetar el audio, bueno, el oído de los espectadores, porque muchas veces está tan saturado el sonido que aunque sea una banda muy buena, no se alcanza a distinguir esos matices que hace la guitarra en conjunción con el bajo, con la voz. Este ser es el que alcanza a lograr eso con su conocimiento. Y en media de esa cualidad tiene el efecto de que yo no sé, estudio en una escuela militarizada, y así como lo ves de sonriente, tiene su otra polaridad de perfección y neurosis. Ok. O sea, esta es la parte que se puede mostrar al público. Esa es la parte light. Esa es la parte light, la que puede ser funcional ante lo que se está pillando ahorita. W es alguien artístico, alguien que yo creo que tiene el hemisferio femenino y masculino muy desarrollado, entonces sabe ahondar, oscilar en esa sensibilidad de hombre. Es como el mediador. Sí, el mediador. Es como el mediador, pero también es... Suele traducir los lenguajes de las complicaciones del grupo también. Es que Julieta siente esto, es que Jerje lo dice por esto. Productor artístico de Hilo Negro. Michelle Duarte, que no está aquí presente, que es guitarrista de la banda, yo lo conozco desde el 98 en la universidad, antes el grupo no se llamaba así, tenía otro nombre. Iniciamos componiendo con canciones originales, nunca tocamos covers, desde entonces Hilo Negro ha respetado esa línea pura música original. Lo que preguntabas de cómo se logra esta fusión, pues casi siempre quien llegue con una canción, yo la mayor parte del tiempo me la paso componiendo con la guitarra acústica. Entonces una cosa es componer con la guitarra acústica y luego cuando ya llegas con este universo de rock stars o que le gusta al baterista, al guitarrista treparse en el audio, empiezas a mezclarte con ese tipo de estilos, sensaciones e ímpetu. Entonces sí comienza con la guitarra acústica, las composiciones y luego entra por un filtro donde aquí opina, acá opina y todos los integrantes de Hilo Negro para poder tener un nivel, porque igual sin que uno se dé cuenta, tu estilo representa algo que oíste en tu infancia, lo que oyó tu madre y otra cosa es a nivel tecnología, lo que se escucha, los sonidos actuales y es ahí donde entra la intervención de varios. Entonces Hilo Negro también haciendo rock aquí en México, pues existe esa parte como que ciega, que una cosa es hacer música y otra cosa es alejarte del avance que invisiblemente también va progresando y que tienes que, en tal caso si quieres salir adelante, empaparte de la gente que es profesional, preguntarles su punto de vista sin perder tu esencia y criterio, o sea, como banda uno opina. Hilo Negro ha sido un camino donde si entra una canción, se compone en guitarra acústica y todos tienen una intervención ahí y también sugerencias, opiniones de qué es buena y qué no y qué efectos y que quede todo lo más púlgono posible. Al final es como una catarsis, ¿no? Sí, 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 es una catarsis. Mira, por ejemplo, sobre todo de Julie, que escribe mucho con el diario cotidiano, como que hace una catarsis de lo que ella ve en la gente y algunas dos, tres vivencias también, ¿no? Lo mismo hace W, lo mismo hace Michelle, que son los que escriben mucho la parte lírica de Hilo Negro. Y ya cuando llega, cuando terminamos las maquetas con todo el rock y todos los sonidos, las estudiamos y aún así, ya que estudiamos, a la hora de llegar al estudio de grabación, ya uno llega con, ok, este sonido lo voy a cambiar por el otro, aquí vamos a meterte al cinte, Ariel el bajista, que es brillante, llega con otras ideas del bajo y otras filosofías y es, órale, vamos a grabar todo. Y ya luego vemos qué es obra, ¿no? Sí, lo interesante es que uno tiene y posee ideas que hasta que no las saques y te atreves a sacarlas, no puedes tener una comunicación con él de al lado. Claro. O sea, es muy importante que a nivel artístico cualquiera que tenga un sentir legítimo, no tiene nada que ver con, o sea, sí el conocimiento viene después, pero la parte primigenia, lo importante es que le des peso a la verdad de tus sentimientos para poderle darle, para poder transmitir en primera instancia, te estás transmitiendo tú, estás logrando tú transmitir a través de la letra y eso convence a la gente. No tienes que pretender nada, ni seguir estilos, ni géneros, ni volverte no sé quién. Por eso yo creo que es bien interesante y que el lugar que tú tienes nadie lo va a hacer como tú. Tú puedes seguir creciendo, pero esa esencia por tus propias convicciones son lo que transmiten a la gente y por lo tanto existe una verdad y un peso como para ir adelante y que la cosa puede llegar lejos, ¿no? Que finalmente es una de las esencias de la música, ¿no? O sea, transmitir a la gente lo que tú eres y tus ideologías y sin poses ni nada de eso, ¿no? Finalmente, eso es el rock, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Sí. Entonces, a ver chicos, ¿quiénes son sus influencias? Es súper importante porque mucha gente quiere conocerlos. Seguramente van a decir, ¿ustedes más o menos qué influencias tienen? Bueno, bueno, aquí cabría aclarar que una cosa son las influencias y otra cosa es a qué sonamos, ¿no? Este, porque influencias tenemos todas, desde, por ejemplo, desde la ópera que oía Julie con su mamá de niña, las clases de ópera que tomó, te podríamos decir que desde, no sé, uno empieza oyendo a Cricri, que nos tocó Cricri por ahí de 1900. Claro, a eso me refiero, a las influencias musicales. Pero de repente empiezas a oír bandas de rock y te pega, te llega el rock y yo me acuerdo que de niño la primera vez que oía aquí dije, ¡guau! ¡guau! Y cuando los vi que se pintaban y hacían otro, yo decía, no, no, o sea, esto es fenomenal, ¿no? Las influencias pues hay de todas. Bueno, yo por mi parte, mi mamá estudió el canto, sin embargo, cuando yo la escuchaba cantar, yo decía, ¿por qué es tan contenida? ¿Por qué no es más explosiva? ¿Por qué no canta desde los genitales? O sea, más ella, ¿no? Es como si imagínate, tú estás fluyendo en la vida pero con muchas normas. Claro, suena increíble y me encanta, ¿no? Después Hilo Negro o retomando la ópera, hay momentos en algunas canciones donde se rescata ese género porque la canción la pide y suena increíble. Pero yo me preguntaba eso, tenía una mamá así, pero yo quería como más, también crecí mucho con el blues, que es más cadencioso. Y mi padre, pues crecí tocando la guitarra con un grupo que es muy melódico, que es setentero, es surf y se llama The Ventures y es instrumental. Entonces también a la hora de componer yo creo que entendí la melodía nítida como es. Esas fueron mis dos influencias, es ópera y este grupo sesentero surf instrumental The Ventures. Chicos, regresando nuevamente a la cuestión de su disco, Cuántico, cuando yo escucho Cuántico me viene a la mente, no sé, cuestiones como metafísicas, como Carl Sagan, como una cosa metafísica precisamente. Entonces yo quiero que me platiquen acerca de la esencia de este disco, de Cuántico. Mira, hablando de esto y conjugando un poquito lo que preguntaste ahorita. Física Cuántica. Sí, sí, sí. Y conjugando un poquito lo que preguntaste de nuestras influencias, hablando por mis amigos, bueno, Michelle es súper ochentero, él es de muchos simple mimes, yo tú de los ochentas, Alan Parsons, súper fan también, ese tipo de bandas, W, oye todo, él oye todo, pero le gusta muchísimo el metal bien hecho, el metal nórdico europeo, como Everway, y también como Tool, y bandas como Dream Theater, que ya es un poco más alternativo, bueno, me fascina Dream Theater, es que uno oye de todo ya. Ariel es igual, escucha de todo, pero le encanta yacear, le encanta yacear y se nota a sus arreglos en el bajo. Dani igual es un gran guitarrista, súper metalero, uno de sus dioses es Steve Vai y no recuerdo el nombre de la chica que era la guitarrista de Michael Jackson, es muy fan de ella. Y bueno, toda esta parte de guitarristas, desde Santana hasta Eric Johnson, todos ellos, ¿no? Y yo, bueno, oigo todo, desde New Age y todo. Esto que preguntas, lo que pasa es que somos seis personas que nos vamos juntando, entonces, como en la física cuántica cada partícula tiene muchas historias, dijimos, bueno, pues nuestros caminos que tienen muchas historias, y se ha dado la historia así de Hilo Negro, como por accidentes, y lo vemos así, es que decidimos llamar Juan Hilo Negro. Chicos, muchísimas gracias, disfruté mucho esta entrevista con ustedes. Igualmente. Escuchen a Hilo Negro, ¿cuántico ya lo podemos encontrar en plataformas digitales? El disco físico está en las presentaciones de Hilo Negro, estamos por colocarlo en las librerías del Fondo de Cultura Económica, y estamos en las negociaciones agresivas con las otras tiendas de discos, pero igual son muy voraces, entonces el artista acaba recibiendo muy, muy poco. Y bueno, que nos quiera contactar, en Facebook estamos como Hilo Negro Music, o bueno, el contacto, contacto, arroba, hilonegro.com.mx. Y el Twitter que es, arroba, hilonegro.mx. Así es. Entonces chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el estudio 724. No, gracias, gracias. Hilo Negro, cuántico, ya pueden descargar sus canciones, escuchen Libertad, y pues bueno, escuchen Libertad y compren todo el disco. El disco cuántico está en todas las tiendas electrónicas y les va a fascinar. Y también hay descargas gratuitas, entonces también es labor social el hecho de que si abriste una puerta descubriendo nuevas emociones haciendo un disco, vale la pena que la gente conecte con lo mismo que tú y de manera gratuita para abrir la mente. Muchas gracias chicos, Hilo Negro, cuántico, y seamos pendientes de sus noticias. Gracias. 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 Gracias.